Fue un partido muy complicado, en una pista muy difícil, pero nosotros estábamos muy bien enfocados en lo que tenemos que hacer, hicimos un buen partido, salieron los goles y fue una victoria muy importante para nosotros. Este resultado era nuestro objetivo porque queremos seguir con un colchón que tenemos de ventaja para el segundo colocado, que son seis puntos y creo que conseguimos. Muchísimas gracias, me quedo muy feliz con eso, pero lo más importante fue la victoria, que era nuestro objetivo y ahora seguimos sumando y creciendo para esta fase final de la temporada. Yo quiero siempre ayudar lo máximo posible y de cualquier forma, sea jugando, ayudando de fuera en banquillo, como pueda. Y como equipo estamos en el Barça y tenemos que entrar por todas las competiciones para ganar. Nuestro objetivo ahora es la Liga y la Copa del Rey, los dos títulos.